No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierdes Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón Olvídate de todo lo que has hecho No dejes que te vuelvan a engañar Procura de tu boca respetada Que importa que todos te juzguen mal No llores si es que estás abandonada No sufras porque no debes sufrir Enseñate a perder como otras pierdes Y entonces tú tendrás que ser feliz No olvides que en el mundo nada somos Tenemos en la vida una ilusión Vivimos mientras Dios nos da licencia Prestado tenemos el corazón No olvides que te vuelvan a engañar Procura de tu boca respetada Que importa que todos te juzguen mal No olvides que te d dadas Estoy en la vida una ilusión No olvides que te vayan a engañar